Bueno Sergio, pues nosotros estamos haciendo una carrera cada ocho días virtual con una aplicación que se llama MyBush, es uno de los principales patrocinadores del equipo. Bueno, como bien lo decía, la virtualidad ha sido un aliado en todo este tiempo de pandemia, cuando estuvimos en el confinamiento, todos nuestros entrenamientos los realizamos en ciclosimulador. Y bueno, ahorita, aparte de que ya estamos en carretera y haciendo chequeos también en carretera, todos los jueves nos encontramos para realizar una carrera de aproximadamente una hora en ciclosimulador. Un entrenamiento que de cierta manera se convierte como en un instructivo, en ese mundo de los batios y de que tanto se maneja en este momento en el ciclismo, ¿no? Sí, es un ciclismo totalmente diferente, también es de aprender un poco de cómo correr porque ahí también tiene su truco, también tiene su maña correr en estas carreras virtuales. Pero bueno, ya llevamos bastantes competiciones y bueno, también hemos logrado lugares de privilegio también en este tipo de carreras. Bueno, una concentración también hace poco encaminada a buscar esa primera competencia, ¿no? Bueno, sí, hacemos una concentración con un volumen bastante importante, con unas condiciones climatológicas bien complejas para los deportistas, mucho calor, mucha humedad, bastantes kilómetros. Todo esto pensando también en lo que se viene y también pensando en Vuelta a Guatemala, que los tres primeros días corremos a nivel del mar y también hace mucho, mucho calor. Resolviendo una inquietud de muchas de las corredoras del lote nacional y son esos trayectos largos que se ven mucho en Europa y que aquí no se ven tanto. La verdad, nosotros tenemos que entrenar pensando en Europa, en el nivel de Europa, en los promedios que se corren allá, los kilometrares que se desarrollan allá. Entonces, una persona me preguntaba que si no era equivocado hacer un trayecto tan largo, sabiendo que acá en Colombia solo se corren 80, 70, 80, 100 kilómetros. Y pues la verdad, si solo entrenamos pensando en correr en Colombia, tal vez tengan razón, pero nosotros estamos entrenando pensando en Europa. ¡Gracias! ¡Gracias!